Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo te llamas? Guaira Flores. ¿Y en dónde vives? En Gambiro, en la comunidad. ¿Cuál video va a ser este? De la naturaleza. Sí, ahora vamos a romper esta granadilla. No se rompe. Ya está rompiendo. Vamos a hacerle la comida. Y vamos a probar. Primero la cáscara. Ha estado rico esta granadilla.